Buenas noches, amigos de Ecos del Quinceo, y bienvenidos. El día de hoy, el día de hoy, como saben, martes y jueves hay invitados, y el día de hoy tengo el honor, tengo el honor de que me acompañe, pues, ya lo conocen, ¿Para qué se los presento? Ya lo conocen, el Che Payaso, que viene desde Pasión Roja y Amarilla, página que personalmente sigo mucho, y que, bueno, por ahí están publicando de Atlético Morelia, están publicando de Aguacateros, el adiós ahí está siempre pendiente de Aguacateros, y bueno, vamos a hablar de lo que pasa ayer con Atlético Morelia, y primero te doy la bienvenida, ¿Cómo estás, Che Payaso? ¿Qué ha bien, compadre? ¿Cómo estás? Pues, muchísimas gracias, de verdad. Tú eres Marco Malvido, me imagino. No, 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 el señor Laporta, Marco Malvido, no, no le sale barba, no le sale barba. Ah, tú no eres el bueno del programa, entonces. No, 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 no soy el bueno, no soy el bueno, ese está seguramente en su casa, a ver, haciendo qué, pero no, no soy yo. Me gusta cuando le hace, le hace, y cerro de tus pasiones, ¿Ah? Me encanta verlo, compadre, Efra, muchísimas gracias por la invitación, canijo. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, ya pasó el luto del domingo, que mira, fue un desastre, pero te lo decía, ya estoy curado de espanto, si un portero te empata una final faltando veinte segundos con un hombre de más, ya no me interesa nada, después del veintiséis de mayo de dos mil trece, yo ya estoy curado de espanto, así que un día más en la oficina, una raya más al tigre, todo bien. Che payaso, ¿Cómo estás tú? Después de que mira, tu equipo también la pasó gacho ayer, ¿Eh? La pasó gacho ayer. Compadre, está todo medido, compadre, todo está fríamente calculado, pero le vas al cruz azul. Sí, sí, le voy al azul, desafortunadamente le voy al azul. Pensé, de verdad, le vas al cruz azul, hijo, pensé que le ibas al Morelia, compadre, perdóname, me dijo nadie, o le vas al Morelia, puras mentiras, pues ya, ¿Qué vamos a hablar del cruz azul? Nada, que estás curado de espanto, pero vamos a enfocarnos en los equipos buenos, ¿Te parece? En los que somos de primera división. Pues el cruz azul está en primera, a ver, no sé si su afición, su directivo, sus jugadores son de primera, pero está en esta división, y lo menciono porque creo que del equipo que vas a hablar, sí tiene una afición de primera, creo que vas para allá. Ya, de acuerdo con eso, pero a nosotros nos arrebataron nuestra posición en primera división, eso quedó claro, ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, en la cancha no lo perdió jamás, ¿Eh? Estuvo cerca, pero jamás la perdió, jamás. Pero estamos en camino de regresar a primera división, ¿Eh? Tranquilamente. Ok, ok. Pero, ¿Qué te parece si hablamos del juego, del juego de ayer, el enorme partido que dio el mejor equipo del mundo, el Atlético Morelia? Híjole, a ver, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Morelia no jugaba nada, ¿Eh? ¿Cómo que híjole? A ver, ¿Cómo? Morelia no jugaba nada, ¿Eh? Morelia no jugaba nada hasta que cayó el gol, ahí empezó a jugar bien, cuando cae el gol. Fue un partido trabado, compadre, un partido muy trabado durante los primeros veinte minutos. De acuerdo, de acuerdo, y a ver, ¿Estarás de acuerdo? Quiero pensar que estarás de acuerdo conmigo, que Atlético Morelia salió dormido a la cancha, en intensidad lo estaba ganando Atlanta al principio. ¿Qué? Mira, ¿Qué partido? De maldito. Todo está, todo está calculado, compadre. No sé. ¿Se jugó bien durante los primeros veinte minutos? No estoy de acuerdo, pero mira, pero mira, de nada, le sirvió al Atlante ser más intenso, llegar más que el Atlético estuviera dormido, de nada, le sirvió porque recibió el primer gol, y por ahí tuvo otra, era penal, había un penal a favor de Atlético que no se cobra, estamos de acuerdo, que pudiste llegar al minuto treinta con un dos cero, un dos cero, dos cero a medio, treinta minutos pudiste llegar. Pudimos haber llegado, lamentablemente, el, el árbitro así lo marcó, no fue penal porque no lo marcó, así que nosotros lamentablemente no pudimos hacer lo necesario, pero me quedo muy contento, ¿Eh? Muy, muy contento con el desempeño del Atlético Morelia. ¿Te quedas contento? Hay un tema del que quiero hablar, Chepo Ayaso, las tarjetas. Estoy leyendo muchos comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver. Pueden echarme una chévere porque es que como que sin chévere, tú, tú, tú pisteas, me imagino. Sí, 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 dale, dale, dale. Me da pena este, este programa de lujo, y pues yo, pues ya, salud, tú no pisteas, compadre, nada. Sí, 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 ahorita no lo estoy haciendo, pero, pero, mira, una caguamita, qué, qué maravilla, una carta blanca. Pero me imagino que lo que tú nunca vas a tomar en tu vida es victoria, ¿verdad? Le vas al cruz azul, papá, no puedes tomar victoria, güey. No, pero. Compadre, salud. Salud, salud, salud. Qué chula es ese, ves. Está bien fría, eh, qué envidia, qué envidia. Está helada, compadre, está. Échale, compadre. Las tarjetas, las tarjetas, estoy leyendo, y no solo en este en vivo, porque sí lo está comentando la gente, lo está comentando la gente, pero lo he leído en otras publicaciones, dicen que le robaron al Morelia, yo digo que no, eh, una irresponsabilidad, una estupidez de los jugadores, esas tarjetas rojas, le echaron a perder el trabajo a los compañeros y al técnico, ¿estamos de acuerdo, Chopayazo? Totalmente de acuerdo con ese comentario, compadre, la verdad fue irresponsabilidad total, mesurita. No puede ser que en cinco minutos, compadre, en cinco minutos te saquen dos tarjetas para que dejes prácticamente con diez, con diez al equipo, jefe, perdóname, wey, perdón, eso ni en el piche llano, wey, por Dios, wey, después no hablemos del madraso que le dio a mi compadre Luis Ernesto Pérez al cabrón de la clante, wey, perdón, o sea, la falta de concentración de estos cabrones, no puede ser, wey, no podemos jugar así si queremos llegar a una final. El árbitro hizo, creo, su trabajo de manera correcta, compadre. ¿Crees? Me parece que dejó que pegaran mucho y cuando quiso rescatar el partido empezó a sacar estas tarjetas muy baratas, eh, las amarillas, pero ojo, no estoy justificando a Zurita, que si te sacan mal la amarilla, ok, te la sacaron mal, ese error del árbitro, no puedes entrar así, porque le pegó en la pantorrilla, poquito abajo de la rodilla, eh. No, no, la primera te la compro, está bien, el árbitro le falló, la vendió barata, pero la segunda, cabrón, ya sabes que estás amonistado, como carajo, pinches madres, se te ocurre entrar de esa manera, wey, perdóname. No, perdón, pero lo importante de este juego, no me vas a dejar mentir, mi compadre Frank, el Atlante nos dejó vivir, cabrón. El Atlante no aprovechó la superioridad numérica que tuvo prácticamente durante, ¿qué te gusta? 50 minutos, 45 minutos, entonces, creo que el Atlético Morelia va a aprender de eso, y vamos a dar un excelente juego el sábado, cabrón. No, 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 pero a ver, a ver, vamos a dejar las cosas claras. ¿Atlante perdonó o Atlético Morelia supo llevar el partido? ¿Cuál de las dos? Yo creo que el Atlante no aprovecho. Si tienes dos jugadores de más, tienes que aprovechar esa superioridad y reflejarle en el marcador, cabrón. Si no lo haces, perdóname. Yo como director técnico del Atlante ya les estuviera reclamando, wey. Perdóname. Nos dejó vivir en el Atlante. Pero defendió muy bien el Morelia, defendió muy bien el Morelia, supo aventarse para atrás, y sabes qué, en sus momentos, hacer la cancha larga. Algo con lo que no entendí en ningún momento del partido fue sacar a Tamay, ¿eh? Me parece que el que tenía que salir era Costa, que no estaba haciendo un carajo en el partido, decidía mal y no te daba la profundidad de Tamay. Creo que no tenía alternativas por ahí mi compadre Richie, ¿eh? Tenía que sacrificar a alguien y tuvo que ser Tamay. Tamay estaba jugando muy bien, cabrón. El golazo que se aventó, el 80% de ese gol fue de mi compadre Gustavo Ramírez, cabrón. El guapo Tamay solamente llegó y empujó el valor, pero creo que el cambio le resultó muy bien, muy, pero muy bien al director técnico Richie Baleño. No sé, no sé, pero bueno, estamos de acuerdo que Morelia sale vivo el día de ayer, sale vivo el día de ayer. ¿Por qué? Porque terminas jugando 10 minutos con dos hombres menos, unos 50 minutos con un hombre menos, y bueno, el ánimo era negativo, y cuando empieza la segunda parte te empatan el partido. A ver, hay un tema, un tema que bueno, se ha discutido toda la temporada, mi estimado Che Payaso, la portería. ¿Cómo te sientes tú con este arquero, con Núñez? Híjole, perdóname, pero, híjole, hasta sudé, güey. Creo que Arana, Arana está cargando todo el pinche apellido, güey, pero ha tenido sus buenas intervenciones. De hecho, si no fuera por él, muy seguramente no estaríamos en esta fase, güey. No sé si recuerdas el atajadón que hizo en el partido, en el último partido que jugó, güey, antes de salir lesionado. Que es un tiro de esquina que saca, ¿no? Sí, 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 recuerdo bien. Entonces, yo creo que tiene su mérito de estar ahí, puede ser por el apellido, puede ser por lo que tú quieras, pero creo que hizo bien las cosas, al menos durante el tiempo que estuvo. La afición sí lo tupió bien, cabrón, compadre, pero bien cabrón. Pero me siento más a gusto, más seguro, más confiado, más a toda madre, con 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 Muñez, güey, lógicamente, cabrón. Ok, ok. Situación que estuvo muy rara porque estaba lesionado, cuando se lesiona Arana y entra el tercer portero, luego ya todo bien, ¿no? Todo bien, pero mira, este, se los voy a dejar a ellos, se los voy a dejar a ellos que no sacan comunicados médicos, que Baliño termina diciendo quién está lesionado y quién no, en las conferencias de prensa, situación con la que yo no estoy de acuerdo. Y a ver, ya, hablamos de la portería, hablamos del partido de ida donde sales vivo, de manera, me parece muy inteligente, Ricardo Baliño, a pesar de los errores de Pérez y de Zurita, que queda para la vuelta. Te la vas a jugar con jugadores que no te importaron a lo largo de la temporada, ¿eh? No, 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 espérame, 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 somos un equipo, compadre Frank. Estamos de acuerdo, no son solamente once jugadores los que con los que componen el equipo, ¿eh? Sí, 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 estamos de acuerdo. De la gente que cuando tengas a una persona que no puede salir por expulsión, por lesión, va a hacer las cosas de manera correcta, compadre. Pero no tiene minutos, no tiene rodada, no va a tener confianza, ¿de qué me hablas? Perdóname, somos el Atlético Morelia, compadre. Si fuéramos el Cruz Azul, probablemente estaré yo preocupado, güey. Ni con cuatro pinches goles, voy a estar seguro, perdón, perdón, güey. Pero somos el Atlético Morelia, güey. Somos un equipo todo pundonor, cabrón. Somos un equipo que perdonó, fíjate, perdonamos al minuto setenta y nueve el segundo gol, cabrón. Pudimos haber ganado el partido, ¿eh? Al minuto setenta y nueve, mi compadre Diego Martínez dio un cabezazo prácticamente solo en el área, la dejó ir, la falló completamente. Después de eso viene la jugada de la expulsión y ahí prácticamente se acaba el partido para el Atlético Morelia. Pero ese es el Morelia, ¿eh? Ese es el Atlético Morelia que hemos visto este semestre. Regularmente te vas adelante el marcador y llegas, y llegas, y llegas, y llegas, pero no anotas. No anotas, terminas ganando los partidos por un gol. Y a ver, has cruzado un par, ¿eh? Has cruzado un par contra el tapatío. Lo has hecho, lo has hecho que te empataron o te ganaron en el último minuto. Al principio del, al principio de la temporada, cuando todavía no se conocían los jugadores. No estoy de acuerdo contigo en eso, nos estábamos conociendo. Pero ya después de medio torneo para acá, fuimos prácticamente invencibles, cabrón. Ayer lo hicieron, ¿eh? Ayer lo hicieron. Ayer lo hicieron. Empezaste ganando, estabas dominando. ¿Qué pasa? Te expulsan un jugador, te empatan, lo tienes para empatar, no lo consigues porque tu definición es pésima, ¿eh? Es terrible, es terrible. Te expulsan otro jugador y bien lo dices, ahí se acabó el partido para el Morel. De acuerdo. De acuerdo, nos falta un delantero matón. Gustavo Ramírez está haciendo lo que puede, pero solo no pudo en este encuentro, cabrón. Lógicamente falta a Edu Pérez, que ojalá ya regrese, porque hay muchos fantasmas en torno a... No, no, no. Ahí para el carro, eh, para el carro. No falta a Edu Pérez, ¿eh? Con todo respeto, no falta. No, dime, dime qué delantero ha funcionado mejor. Con Edu Pérez. No, 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 tú dime, tú dime. ¿Qué delantero ha funcionado mejor? ¿Con Edu Pérez o sin él en la cancha? Sin él, ¿eh? Sin él. Está funcionando mejor el equipo. No, creo que cuando Edu Pérez está en la cancha, jala marca y lógicamente que causa sensación de peligro siempre al rival, cabrón. No podemos descartar a Edu Pérez el día de hoy porque está lesionado. Me encanta, lesionado. Y yo creo que para el siguiente juego... Qué bueno que lo dices tú, güey. Qué bueno que lo dices tú. No, no, no. Yo quiero pensar que está lesionado. Ese es otro tema. Los comunicados médicos no existen. No existen en esta Morelia. Y a ver, a ver. Ya hablamos del equipo, ya hablamos de los porteros, ya hablamos de Edu Pérez. Que me parece que ya lo extrañas. La verdad, no. La verdad, me gusta el equipo sin Edu Pérez. Me gusta como cambio. No me gusta en el esquema inicial. Che payaso, tengo entendido que tú no vives en Morelia. Pero, ¿cómo sientes que Keuca abra su primera tienda fuera de donde es, de su lugar de origen, en Morelia? Ya está en las Américas, ¿eh? Creo que va a tener un éxito importantísimo. Ya estábamos cansados, güey. Vamos a vender el jueves cuatro camisetas. ¿Cómo te llevas cuatro camisetas a vender al majestuoso Morelo, güey? Somos una afición de primera división, cabrón. Necesitamos, no uno. Bueno, necesitamos 20 locales en todo Michoacán, cabrón. Entonces, creo que Keuca hizo una buena inversión y va a necesitar abrir. Cuando vean los resultados de esta tienda, va a abrir más. Va a abrir como 100 o 200. ¿De mí te acuerdas, compadre? No sé si tantas, pero seguramente las van a empezar a abrir, seguramente. Y no solo acá en Morelia, ¿eh? Como dices, en Michoacán y en el Gabacho. Porque hay un resto de gente que vive en Estados Unidos y que es de Michoacán y que se lleva esos colores. De hecho, seguidores que nos escriben desde acá, ¿no? Constantemente los saludos. Y seguramente a ti te pasa ahí cuando transmites en Pasión Roja y Amarillo. Saludos desde Washington. Saludos desde Texas. Saludos desde cualquier cantidad de lugares. ¿Cuál es tu pronóstico para el sábado? No solo el resultado hecho payaso, sino también del trámite del partido. Creo que va a ser un partido muy complicado, muy difícil, muy cabrón. Muy, muy difícil. El Atlante no por nada quedó en segundo lugar de la tabla general en esta liga de expansión. Va a ser un partido muy complicado, pero sin duda los dirigidos por mi compadre. Porque es mi compadre. ¿Sí sabías? Ricky. Yo le digo Ricky. Sí, sabía que eran amigos perdonables. De piquete y todo, compadre, ¿eh? No, otro pedo, hijo de eso. Pero creo que vamos a ganar sin lugar a dudas. No tenemos de otra. Así que sin problema vamos a traernos un buen resultado. Me gusta, cabrón. Me gusta para que la final sea en el majestuoso Estadio Morelos. ¿Qué te parece? No, mira, sería una chulada. Sería una chulada que no se nos hizo. Y te digo, no, se nos hizo, me incluyo en ese barco. Porque yo crecí en Morelia. Yo crecí en Morelia. Perdón. No, no, no puede ser. Que crezcas en Morelia. Estés en Morelia. Hables de Morelia. Y le vas al Frusto Azul, cabrón. Al peor equipo de los últimos 30 años, cabrón. Es de herencia. Es de herencia. Lo he dicho en mis transmisiones. Desafortunadamente le voy a ir toda mi vida a Cruz Azul. Así, desafortunadamente, porque me tengo que tragar cosas como la del domingo. Un 4-0 en la ida. Tienes que hacer un gol para que necesiten seis. Y no lo puedes hacer. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que es lamentable lo de Cruz Azul. Así que, bueno, te decía. El año pasado no se nos hizo. Se quedó igual que Cruz Azul el domingo. A un gol, Morelia, de recibir la final con Monterrey. Que estuvo así, ¿eh? Estuvo así. Centímetros del fuera de lugar de José Ortiz. Entonces, estaría sabroso. Estaría sabroso recibir una final. Ok. No es primera división. Pero yo lo decía en la nota previa. Hablando de la ida. Es la misma pasión. O sea, esta gente dice. Ok, sí quiero estar en primera. Pero les importa un carajo. Yo estoy... O sea, de verdad creo que van a sentir la misma pasión. Como si estuvieran en primera. O sea, sí prefieren primera, evidentemente. Te equivocas. Pero estas son las circunstancias. Y lo van a apoyar igual al equipo. Estás equivocando totalmente en lo que estás comentando. No es igual. Perdóname. No es igual. Es totalmente diferente. Este amor es más puro, cabrón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se llevaron el equipo a la temporada, güey. Pisotearon a esta afición, cabrón. No hubo una explicación por ninguno de los pendejos de los morados que se fueron a Mazatlán, güey. No hubo una sola explicación por qué se iban de la ciudad, cabrón. Así que dejas a una afición demasiado dolida, demasiado golpeada. Cuando llega el proyecto de... Perdóname. Este es un amor puro, cabrón. Esto se está viendo de manera diferente a todos los que apoyamos y queremos a este equipo, cabrón. Entonces, no es igual. No vamos a comparar absolutamente nada. Creo que la gente de los arrependejos de Mazatlán se quedaron allá. Y creo que la afición está totalmente comprometida porque esto es algo más puro, cabrón. Algo que nació realmente del corazón de la afición. Algo limpio. Algo que no está sucio ni mezclado con la gente de Salinas, cabrón. Entonces, por eso creo que va a ser diferente y ves a una afición entregada. A una afición que porta la camiseta del nuevo Atlético Morelia, compadre. Ya no buscan la de monarcas, ¿eh? Ya buscamos la del Atlético Morelia porque creo que estamos muy identificados con estos colores. Ok, ok. Estoy de acuerdo. Y es algo que creo que es un común denominador de la afición. Y te lo digo, empieza el proyecto, ¿no? Empieza por ahí de junio, julio, cuando llega el proyecto con Higuera y demás. A nosotros nos reventaban, ¿eh? Por decir que este equipo era de jugadores más malos, que tenía detalles, que cuando criticábamos a Arana se nos iban encima. Y yo entendí, entendí lo que pasa con la afición de Morelia, y estarás o no de acuerdo conmigo. Al principio te apoyan, ¿eh? Te dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa. O sea, ¿cómo te llames? ¿De dónde vengas? Si se trata del Atlético, yo te voy a apoyar al 100, enteramente. O sea, te tienes el escudo, ya te convertiste en un ídolo. Pero después, la afición es canija, ¿eh? Es canija. Si no respondes, qué pesada se vuelve, ¿eh? Qué pesada se vuelve. Apoyan con todo, pero si no funciona, te critican con todo. Y ojo, ¿eh? No es crítica. Yo lo aplaudo, lo aplaudo. Digo, siempre los he dicho, ¿eh? Y se lo repito una y las veces que sea necesaria. Apoyen, pero también exijan. Y eso lo he encontrado en Morelia, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta afición siempre ha apoyado absolutamente todo, cabrón. Nos hemos tragado prácticamente muchas cosas, cabrón. Y esta afición sigue fiel, sigue al pie del pinche cañón, cabrón. Me encantó el recibimiento de ayer al momento de salir el equipo, cabrón. ¿Dónde ves eso en una liga de expansión, cabrón? ¿Dónde lo ves? En Morelia. Porque somos una afición de primera. Ojo con lo que te voy a decir, compadre. Vamos a regresar a la primera división. Somos necesarios en la primera división. Y el campeonato de la liga de expansión va a ser el primer paso. Rube ese objetivo que tenemos todos, que es estar otra vez en la primera división. Y enfrentar a tu Cruz Azul, cabrón. Que, dicho sea de paso, eran nuestros hijos más queridos, cabrón. Ay, cómo extraño a mis hijos del Cruz Azul, cabrón. De verdad, güey. ¿O no es cierto? Sí, sí, sí. No, no. Para serte honesto, la verdad, la semifinal de 2011 no sabes qué coraje me dio. Cruz Azul ya tenía el gol. Joel Wicke la saca de la línea y entre puros ex Cruz Azulinos, Miguel Sabaja y Melozano y Joel Wicke arman el contragolpe y hacen el gol de su vida. O sea, no, por favor. Eso sí fue una mentada de madre para mí. Fue una mentada de madre. Hasta las lágrimas se me salen con esa narración que acabas de hacer express, cabrón. Mira. Qué chulada, qué recuerdos. Vamos a regresar a la primera división, compadre. Entonces, ¿estás convencido que Morelia queda campeón esta temporada? Estoy más que convencido. Además, ¿qué te apuesto a que somos campeones, cabrón? Échale, sorpréndeme. Tú ponlo. A mí es que le vas al Cruz Azul, güey. ¿Por qué te puedo apostar, cabrón? Pues ya lo has de haber perdido todo, güey. Hasta la dignidad de perdernos del Cruz Azul, cabrón. Sí, esa se terminó la poca que había. La poca que había se terminó el domingo, güey. Pero tú pon lo que quieras. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo a ver qué carajos apostamos. Pero no te vas al Atlante, güey. Necesito a alguien que realmente quiera apostar. No, yo le entro. Yo le entro. A mí no me da frío, güey. No me da frío. Y te lo digo porque no creo que vaya a ser campeón en Morelia. Creo que se queda en semis o hace un papel digno en la final. Pero no creo que vaya a ser campeón. Por eso, te lo digo con esa seguridad. Apuesta lo que quieras. O sea, ¿no crees que va a ser campeón el mejor equipo del mundo? El Atlético Morelia. No, no. Si estás escuchando lo que estás diciendo, güey. Sí, sí, sí. No creo que va a ser campeón en Morelia. No creo que va a ser campeón este torneo. Este torneo. Te apuesto, güey, es que ¿qué te apuesto, güey? ¿Qué le apuestas a un vato que le va al Cruz Azul, güey? A ver, a ver. No te puedo dar dignidad, güey. A ver, a ver, a ver. Si Morelia no queda campeón, tú haces una transmisión en Pasión Roja Amarilla con la playera de Cruz Azul. Con la camisa, ¿y si no? Digo, ¿y si sí? Si somos campeones. ¿Y si queda Morelia campeón? Yo, no, no. Y si Morelia queda campeón, yo hago un programa de Ecos del Quinceo, donde tengo que ir al canal de televisión, en estudio y todo, con, sí saco, pero abajo del saco, sin camisa, ¿eh? O sea, la playera del Morelia y un saquito. Pero la del Morelia, ¿eh? O sea, se va a ver que la traigo. Voy a enseñarlo. Todo bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Arara, con la camisa puesta mamalona, la perrona, enséñala, güey, no, con saco. No, papá. Ok, 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 de acuerdo, sin saco, la pura, el puro jersey del Morelia. Va, estamos de, pero vamos a ser campeones, güey. Está bien, ya veremos, ya, ya veremos al otro, transmitiendo con la, con el jersey, con el jersey del otro. Ya veremos, che payaso. Stop, va, órale, pinche confianza al 100. No me veo transmitiendo con la pinche camisa del Cruz Azul, güey, lo voy a salar, güey. Voy a salar a mi equipo. Ya veremos. Ya veremos. A ver si tu equipo responde. Y el sábado en la noche no te estás lamentando porque vas a tener que transmitir con la del Cruz Azul. A ver, ¿dónde chingada la consigo, güey? Nunca en tu pinche camisa, la verdad. Pues, ¿dónde la venden, cabrón? Pero bueno. Va. Venden en todos lados, ¿eh? Venden en todos lados, ¿eh? No es como la del Morelia que cuesta... Muy bien, che payaso. Algo que quieras decir ya para cerrar este programa que estamos diciendo tontería y media acá, pero, pero bueno. Antes que nada, compadre, muchísimas gracias, de verdad, por invitarme a este programa de Ecos del Quinceo. Un saludo para toda la raza de ya de Morelia. Qué chingón que tú, como Cruz Azulino, estés hablando del mejor equipo del mundo, cabrón, del Atlético Morelia. De verdad, mis respetos. Te mando un abrazo. Y pronto te voy a ver con la camiseta del Atlético Morelia puesta en Ecos del Quinceo. Venden la seguridad de que así va a ser, cabrón. Está bien, está bien. Me gusta apostar, me gusta apostar, me gusta esa emoción de ver los partidos, de conforme vaya avanzando el Morelia, decir, chin, soy cada vez más cerca de ponérmela del Morelia en un programa. Y yo tampoco la tengo, ¿eh? La voy a conseguir, seguramente habrá quien me la preste, y sobre todo para verme en el programa. Sé que hay varios que quieren verme en el programa y burlarse de que ya me bajé del Cruz Azulino. No, desafortunadamente nunca me voy a bajar. Qué payaso, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que estés por acá. Y bueno, ya estaremos hablando, ya estaremos hablando. Te lo digo, te lo digo. A ver si el sábado en la noche no te vas a dormir sabiendo que tienes que transmitir con la del Cruz Azul. Estamos de acuerdo, compadre, pero eso no se va a hacer nunca, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ser los campeones de la Liga de Expansión, cabrón. Somos el mejor equipo del pinche planeta del mundo, cabrón. Tomate un abrazo, compadre, no se bendiga. Igualmente, muchas gracias, Chico Payaso. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos mañana a la una de la tarde, ahí en el programa de Ecos del Quinceo, donde, bueno, me tocará usar la del Morelia. Sí, Morelia queda campeón. Y bueno, en la noche, ahí en el debate nocturno con Eder Ávila, Chico Payaso, muchas gracias, un gusto tenerte por acá. Buenas noches.